Por eso, vean, les traigo este anuncio, pónganse pila mis queridos amigos, les traigo este anuncio, luego no digan que no se enteraron. Se busca, para los amigos que quieren trabajar para el Estado, pilas con esto, es en serio, se está buscando a los abogados con trayectoria irreprochable para que formen parte de los jueces anticorrupción. Me parece un tema interesante, si usted es abogado, me está viendo, si tiene algún pariente, algún amigo que es abogado, algún familiar, puede pasarle el dato y de pronto obtiene este beneficio. Escuchen esto. El Consejo de la Judicatura aprobó el reglamento para el concurso de selección y designación de los jueces para delitos de corrupción y crimen organizado. Aquí es interesante tener las vedurías necesarias para que realmente ingresen personas con trayectoria buena y que no sean juzgados porque en algún momento de su vida intercambiaron palabras con algún político y ya por eso son estigmatizados. Entonces, ojalá y ojalá que tampoco se aprovechen para meter a gente vinculada al gobierno. Es una tarea titánica, es una tarea complicada, pero esperemos que se desarrolle bien y que realmente tengan total independencia, no que los ponen y luego les están pidiendo favores porque los amenazan, porque los votan, porque los quieren embarrar, porque los denuncian o porque les dicen, acuérdate quién te dio el trabajo. Una vez aprobado este reglamento, el Consejo de la Judicatura debe lanzar la convocatoria para el concurso. Esa es la primera de las seis etapas del proceso de selección de estos jueces. Son, y les voy a ir diciendo que se pongan pilas en la página web del Consejo de la Judicatura. La postulación, los méritos, prueba psicológica, la oposición, impugnaciones ciudadanas. Las impugnaciones ciudadanas, ojalá que no sea algún aparecido que por hacerle daño a alguien diga ese juez escorreísta, porque qué mala maña tienen que cada cosa que lo mencionan y lo emparejan con este grupo político, creen en automático que es malo. Estoy en contra. Tampoco que vengan y digan, ah, ese es la cista. Ahora, obviamente no deberían tener vinculación política, pero eso tiene que ser analizado con detalle, porque no es porque a alguien, o al pana, o al periodista pagado, se le ocurre, porque tienen esa mala costumbre, y ya nos hemos de dar cuenta, algunos medios pagados, que cuando hay estos concursos, enseguida ponen peligro, el correísmo se quiere tomar a los jueces anticorrupción, oiga, y sacan los nombres y te dicen, Pepito o Juanito, trabajó en la época cuando Correa era presidente y Correa bajaba por las escaleras y el señor subía y tocó a brevedad el saco del señor Correa y el aire creó una fricción que colocó una corriente alterna de energía que tocó el hombro de este ciudadano y ahora quiere ser juez anticorrupción. No lo permitamos porque ya tocó el aire por donde caminó Correa. Ojalá que no, porque ya han existido muchos casos en donde se ponen así. Y lo mismo voy a decir lo de la contraparte, que no porque en la época, porque es cliente del Banco Guayaquil. ¿Y cuál es el problema? Es que como es cliente del Banco de Guayaquil, seguramente es accionista del banco y es parte del gobierno. A veces cuando ya se escucha uno de los concursos, le empieza a dar terror de cómo se vayan a dar. De todas maneras, yo les cuento, y si alguien quiere arriesgarse y si alguien se siente capaz, vaya papá, vaya y pregunte. Los interesados en ser jueces anticorrupción podrán recibir hasta 50 puntos por méritos y hasta 50 puntos por pruebas, 20 por la teoría y 30 por la práctica. En diciembre, la Asamblea aprobó también un paquete de reformas al Código Orgánico de la Función Judicial. Entre los 65 artículos de esta ley, resalta la creación de unidades distritales, tribunales y salas penales especializadas en corrupción y crimen organizado. ¿Por qué? Porque básicamente no se avanzan, no se alcanzan. Igual, Fiscalía también ha solicitado personal porque no pueden, no tienen el chance. Bueno, dicen ellos, ¿no? La reforma estableció que la sede de carácter nacional de los jueces de corrupción, crimen organizado, estará en Quito. Un año después, estos nueve tribunales empiezan a tomar forma. El reglamento establece que la selección se podrá, se pondrá énfasis en la trayectoria irreprochable. Esta palabrita parece que va a ser crucial, ¿ok? Ya que serán los encargados de juzgar casos de corrupción. Es decir, ojalá, pero insisto, la veduría debería ser ciudadana también. Al momento de presentar las postulaciones, los interesados deberán entregar una declaración juramentada y certificarán no encontrarse incurso en ninguna prohibición constitucional, legal o reglamentaria. Otra de las cosas en esa declaración, los postulantes deberán indicar de manera expresa que son independientes, libres de cualquier influencia ajena, de instigaciones, presiones, amenazas o interferencias y que son totalmente imparciales. Uf, dura tarea, dura tarea. En cualquier etapa del concurso, el Consejo de la Judicatura podrá solicitar información pública o privada sobre los postulantes. Así que bueno, ya saben, mis queridos amigos, más información en la página web del Consejo de la Judicatura. Se tomarán pruebas, bueno, los méritos, la psicológica, que es importantísimo. Siempre he creído que eso es, de hecho hasta el polígrafo deberían pasárselos, prueba teórica, práctica, etcétera, etcétera, etcétera. Así que pilas con eso, igual cualquier dato sobre el concurso yo se los voy a traer porque me parece que es interesante y ojalá que personas capacitadas vayan y participen. De ahí para allá no sé qué pueda pasar. Hay gente muy buena que termina saliéndose de los concursos porque todo está plagado de corrupción. Irónicamente, jueces anticorrupción. Esperemos que no exista el primer caso de corrupción que embarre a los jueces anticorrupción. Pilas con eso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!